¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Dalaran y como cada martes vamos a ver las novedades que llegan para este próximo safe en Legión, ¿vale? Sí que ya, como ya con la BlizzCon ya sabemos la próxima expansión y tal, yo creo que ya a partir de la semana que viene ya le vamos a llamar este safe en WoW porque ya vamos a ir conociendo más cositas sobre siguientes expansiones. Vamos, siguientes, sobre la siguiente expansión y tal, ¿vale? Así que bueno, vamos allá. También comentaros que para este safe es bastante probable que entre ya en el PTR de 7.3.5, así que atentos, atentas, sí que hasta el martes en principio, ya creo que no voy a hacer muchos más vídeos porque ya sabéis que me voy unos días a Madrid, pero bueno, que lo sepáis, estéis pendientes porque si de todo lo que vaya sabiendo y tal os lo pondré por Twitter, os dejo enlace a mi Twitter aquí abajo. Dicho eso, comenzamos con las novedades o con las cosas para este safe aquí en Legión, que es un safe bastante normalito, hay alguna cosa, pero bueno, en general normalito. Lo primero, aumenta un nivel más, un punto más el nivel de investigación, ¿vale? Para todos los personajes, ya lo tenemos a nivel 51, así que ya sabéis que todas las piedras, todos los objetos que nos den poderes de artefacto, pues ahora nos van a dar un poquito más. Bien, dicho eso, el evento para esta semana se acaba el de misiones de las Islas Abruptas, comienza el evento de paseo en el tiempo de la Lich, ¿vale? De la Lich King. Durante este evento, pues ya sabéis que podemos hacer mazmorras de aquella expansión actualizadas a día de hoy y recibiendo equipo actual, ¿vale? O de ningún nivel de objeto actual, ¿vale? Así que además de eso, tendremos como siempre el Archimago Tiempo Oreja, que nos dará una misión, que nos pide completar 5 misiones de esa pasión en el tiempo y como recompensa nos dará una pieza de equipo de tumba de sarjeras, ¿vale? Nos dará una piedra con poder de artefacto y nos dará una moneda de tirada extra, ¿vale? De tirada extra para bandas, ¿bien? Venga, luego más cosillas, de todas formas, sí que mañana estará en todo el vídeo de mañana que hay novedades sobre este tema y tal, así que ya os iré contando. Eh, más cosillas que tenemos esta semana, que había pasado un poco desapercibido, lo puse ayer por Twitter, digo, oye, que parece que con la locura de la Blitzcon y de la próxima expansión y tal se nos ha pasado, pero nada, que sepáis, os recordad que está la Feria de la Luna Negra activa, ¿vale? Va a estar hasta el próximo sábado por la noche y ya sabéis que para qué sirve la Feria de la Luna Negra, pues además de para conseguir las monturas, juguetes, mascotas, todo lo que hay por allí, lo nuevo de los jabalí de añublo, todo eso, sabéis que está el bufo de 10% de experiencia y de reputación, que viene perfecto para subir las reputaciones aquí en las Islas Abruptas o para alevear algún personaje si es que estáis con ello y luego además tenemos la misión que da 5 puntitos en cada profesión, por si estáis, pues eso, trazcados en algún punto de profesión que no sabéis ya cómo subirlo o simplemente queréis ir subiéndola poco a poco, pues tenéis las misiones de profesión de la Feria de la Luna Negra. Os dejo enlace a todo esto abajo, ¿vale? En la información del vídeo, aquí donde pone mostrar más, pues le dais ahí y sale, ¿bien? Venga, luego tenemos evento nuevo, por primera vez aquí en el servidor oficial tenemos el Festival del Lechucico, ¿vale? Es un microevento, tendrá lugar el próximo domingo, día 12, y bueno, la verdad es un evento que está bastante simpático, hay que hacer así diferentes cositas, pero le pasa un poco lo mismo que al resto de microeventos, que no tiene una recompensa clara, vamos, una recompensa clara, no, que no tiene una recompensa ninguna, ¿vale? Es lo que le falta a los microeventos, veremos a ver si en próximos parches o en próximas expansiones lo actualizan, ¿no? Y que estos microeventos, pues además de hacerte pasar un rato simpático, pues que tenga una recompensa, aunque sea un logrito o alguna cosilla, pero bueno, eso ya es tema de otro vídeo. Deciros que por si queréis ver en qué consiste este evento, porque la verdad que ya os digo que hay que hacer diferentes cosas, hay que hacer como una cadena de misiones y tal, os lo dejo abajo para que le echéis un vistazo, ¿vale? Venga, eso por ahí. Luego tenemos en Arqueología, ya sabéis que cada dos semanas nos dan una misión nueva de Arqueología, ¿ok? Y esta semana pues comienza objeto nuevo, comienza misión nueva, aquí en el puesto de Arqueología de Dalaran, nos van a dar una misión y la recompensa durante esta semana y la que viene va a ser la llave de Grajo Negro. Esta llave, ¿qué va a hacer? Pues nos permitirá acceder a una sala especial en el Torreón Grajo Negro. Ahí, pues bueno, no es que haya nada especial, ¿vale? O sea, no es que merezca la pena, pero... Perdonad ahí. Pero bueno, sí que si estáis con el logro de conseguir todos los objetos estos de Arqueología para la apariencia del artefacto o lo que sea, pues bueno, que sepáis que esa es la recompensa, ¿vale? Venga, luego tenemos Jefes del Mundo. Para esta semana en las Islas Abruptas tenemos a nuestra amiga Anna Mouth. Vamos a verla, aquí la tenemos. Y como siempre, vemos un poquito el botín. A ver, filtrar para todas las clases. Tenemos pecho de cada material, de tela con crítico y maestría, de placas con crítico y versatilidad, de cuero con crítico y celeridad y de malla con celeridad y maestría. Luego tenemos un anillo con crítico y celeridad, una espalda con celeridad y maestría, y una reliquia de artefacto vil, ¿bien? Eso en la costa... o en la costa... eso en las Islas Abruptas. En la costa Abrupta, en cuanto se active el Disruptor Abyssal, también tendremos un Jefe del Mundo, ya sabéis, Apocrón o Brutalus, Malificus o Sivas, ¿bien? Atentos, atentas, si puedo, en cuanto esté disponible os lo pongo por Twitter, ¿bien? Y luego tenemos el Jefe del Mundo de Argus, ¿vale? En el punto de invasión. En esta ocasión le tocan Inquisidor Meto, ¿vale? Y aquí tenéis un poquito... ahora sí, aquí tenéis un poquito su equipo, ¿vale? Así que aquí ya sabéis que tiene más cosas, tiene pies, piernas, cinturones, manos, un poco de todo, y luego tiene una reliquia de artefacto arcano y una reliquia de artefacto de sombra, ¿bien? Más cositas. Para esta semana los afijos van a ser bullente, lo que hará que haya enemigos adicionales por toda la mazmorra, es decir, si había una patrulla que normalmente tenía tres enemigos, pues ahora a lo mejor tiene cuatro o cinco, ¿bien? O seis, o veintisiete, pero vamos, que va a tener más, ¿vale? Luego tenemos Necrótica, que lo que hace es que los golpes que nos den los enemigos a melee nos van dejando un debuff que va a hacer daño en el tiempo, así que el daño en el tiempo no es muy elevado, el problema es que también ese debuff, cuantos más stacks va acumulando, va haciendo que se reduzca la sanación sobre esa persona, llegando a reducirse la sanación un 100%. Por lo tanto, como ese debuff lo gana principalmente el tanque, hay que estar ahí con mucho cuidado de que no llegue un momento en el que está a 100% de reducción recibida, reducida, y se siga tirando ya por las pools, ¿vale? Que se pare un segundito, se le va el debuff, y continuamos. Y luego tenemos Tiránica, como tercera fijo, que lo que hace es que los jefes tienen un 40% más de salud, y hacen hasta un 15% más de daño. Por mi parte, pues nada más, tenía aquí también, pues eso, apuntado de la BlizzCon, que ya os lo he comentado al principio, pues que todas las novedades, todo lo que vayamos sabiendo, ya sabéis que son los últimos vídeos que he ido haciendo, han sido sobre eso, así que para esta semana intentaré, tengo creo que un vídeo más grabado, que sería para mañana, intentaré grabar alguno más, pues para eso, para el fin de semana y tal, pero bueno, ya para el martes, sí que ya estoy aquí de vuelta, así que el próximo martes volveríamos a hacer este vídeo, volveríamos a vernos aquí en Dalaran, y sí que ya digo, que ya creo que vamos a ir cambiando el nombre a este safe en WoW, ¿bien? Por mi parte nada más, si os ha gustado, si os ha resultado de ayuda de entretenido, cualquier cosita, darle la manita y compartirlo con los amigos, las amigas, que ya sabéis que siempre no hacéis a mí un favor. Luego, pues nada, de estos días en Madrid que me voy, pues si queréis ver lo que voy haciendo, os dejo enlace a mi Twitter abajo y al Instagram, porque pondré por ahí algunas fotillos. Y nada, que un saludo, a cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Chicos, chicas, adiós, chao. Gracias. 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 Gracias.